Bueno, es un poema, ya me ha analizado la métrica, otro zoneto, al cambio me gustan los zonetos tipo de estrofa, ¿pertenece a algún movimiento poético? Pues no lo sé ¿Vale? Voy a ver quién lo ha escrito Este año me dijo un profe de los míos de mi carrera Que bueno, que tan importante saber como sabe dónde encontrar, yo sé dónde encontrar Si Sinédito sabe algo, lo sé Pero aquí por ejemplo, no viene el autor 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 Blas de Otero En su etapa existencialista ¿Quién era Blas de Otero? Sí No, es de Oteros Sport, ¿vale? A ver Para contrasiste hay que tener gracia, ¿vale? Y que no parezca forzado Tú ve a Dani Rovira y es natural Entonces si quiere contrasiste Tienes que aprender de los buenos De mí, de Dani Rovira ¿Vale? Que no parezca un chiste Es que eso está un poco forzado La gente odia Que alguien se quiera hacer gracioso Que no lo parezca Blas de Otero Muñoz, Bilbao 15 de marzo de 1916 Majadahonda, Madrid 29 de junio y 1939 Fue uno de los principales representantes de la poesía social Porque como va en todo el internet No nos vamos a enterar de quién es Ahora nos enteraremos Tema del texto ¿La habéis leído o no? ¿Os habéis enterado? Para mi casa Para tu casa Venga, ¿cuál es el tema? Espérate que lo guarda los chicos ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿De qué habla? ¿De qué va? De la muerte Bueno Yo creo que es justo lo contrario Pero bueno ¿De qué va? Va de la vida ¿Y qué dice de la vida? ¿Ustedes creen que después de leer esto Alguien puede tener ganas de vivir? Yo no Yo no tengo ganas de vivir después de leer esto ¿Vale? No Poesía social de los años 50 en España ¿Vale? Esto tú estás preocupado Esto me lo tienes que estar preocupado Ocupado Yo creo que habla de lo difícil que es la vida Esta persona lo está pasando muy mal ¿Vale? La dificultad de la vida La insoportable devedad del ser La lucha por la existencia ¿Qué es ser? ¿Qué es existir? Ya, pero Tío, o sea Tú cuando escribes esto ¿Cuál es tu intención? ¿Vender el libro para ganar dinero? Sí ¿Tú crees que así va a ganar? Es que yo no ¿Por qué a la gente le gusta esto? ¿Por qué hay gente que lee esto? ¿Por qué hay gente que se quiere morir? No ¿Por qué le gusta? ¿Y por qué le gusta? ¿Por qué le gusta? ¿Por qué le gusta? También Yo creo que es porque le ha gustado lo anterior Porque se sienten identificados con esa persona De alguna manera Con el que escribes ¿Vale? Creo yo, ¿eh? Bueno Paráfrasis ¿Qué quiere decir el poeta? Luchando cuerpo a cuerpo con la muerte Al borde del abismo estoy clamando A Dios y su silencio retumbando Ahoga mi voz en el vacío inerte Todo es una gran metáfora este poema ¿Vale? La vida es que tú estás solo Luchando por seguir viviendo ¿Vale? Estás luchando con la muerte cada día Y pides ayuda a Dios que no te responde Dios no te responde Entonces tú estás solo ahí Dios Ayúdame a vivir Ni puñetero caso te hace Ayúdame a vivir Oh Dios Si he de morir Quiero tenerte despierto Y noche a noche No sé cuándo Oirás mi voz Oh Dios Estoy hablando solo Arañando sombras para verte Entonces tiene una esperanza De seguir viviendo Siempre que Dios esté ahí Pues supongo que será cristiano Y tiene fe Y tiene fe en que Dios lo está escuchando Porque si no la vida Tiene poco sentido para él O para ella No sé Es un tío porque hablas de hotel Brau Yo veo eso Alzo la mano y tú me las circenas Abro los ojos Me los hajas vivo Sed tengo y sal Se vuelven tus arenas No es que no le haga caso nada más Es que lo desprecia totalmente Y lo representa de forma muy física Le corta los brazos Le corta los ojos Le mete arena por la boca Si quiere ver Dios mío me tiene destrozadito Acaba con este castigo Esto es ser hombre Horror a manos llenas Tú fíjate el sentido Que tiene de la vida el hombre Y yo disfruta algo Bájate una terracita Tómate una cervecita O algo Ser y no ser Eternos fugitivos Ángel Con grandes alas De cadenas Entonces por un lado Hace una contraposición Entonces lo que ¿Qué es el hombre? Ser y no ser Ser unas cosas Y no ser otras Horror Para él la vida Es un horror Y ángel Con grandes alas De cadena Yo creo que quiere decir Que un hombre Puede ser un ángel Pero Algo le tira para abajo ¿Vale? Arillo Yo te he dado el ejercicio Estaba deprimido el hombre Yo no Creo yo ¿Tú cómo lo ves Raúl? Ni me estás cruzando ni nada ¿Y qué he dicho? Vale ¿Qué te parece? ¿El poema? ¿Qué te parece? Porque si es una tostería Te parece bien Te parece mal Si te gusta Si te gusta o no te gusta Si te gusta o no te gusta No es poquito de pena En la opinión personal También También Podéis poner Si os habéis sentido Alguna vez así ¿Os habéis sentido Alguna vez así? No puedo Están desesperados Están desesperados Desesperados por otras cosas Pero No, no Menos más Bueno Podéis poner en el comentario Podéis poner Yo Personalmente Nunca Nunca me he sentido así Sin embargo Entiendo que hay gente Que se siente así Porque tengo una depresión Esa es la opinión personal Por decir algo Figuras retóricas Retóricas Alegoría Yo creo que todo Es una gran alegoría El Una alegoría Para que te lo saquéis yo Uso de palabras Que designan elementos De una realidad Para hacer referencia A tu realidad evocada El vacío inerte La vida es un vacío inerte Se refiere a algo más Yo que sé Para él La vida es un desierto Para mí Como yo lo veo Que busca cosas Y no las encuentra Aliteración No veo yo Anáfora Repetición de sonidos No Repetición De dos elementos Inicial de palabras Enunciados próximos Oh Dios Oh Dios Oh my God Antítesis Si que hay Ser y no ser Más antítesis Más antítesis Más antítesis Yo Yo Ir andofino Morir despierto Es algo distinto Más Calambur Eso no hay Dilogía Tampoco Encabargamiento Si hay Retumbando A mi voz Quiero tenerte Despierto No sé cuándo irás Hay un montón De encabargamiento Hipérbole ¿Esa es la acción o no? No Horror a manos llenas Podría hacer una hipérbole Me imagino yo Interrogación retórica No Metáfora Todo está trufado de metáfora La vida es un base inerte La vida es un abismo Está al borde de la muerte Que exagerado es Más metáfora Bueno Esto es una metáfora De pedirle cosas a Dios Pedirle cosas a Dios Que quiere cosas de la vida Y las pide Y no Y esto son negaciones Pero Uff Cosa más fea de poema Metonimia Nomatopeya Oxímonos No Paradoja Paralismo 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 Es una misma estructura Sí Esto no Arzo la mano Y tú me lo haces cena Abro los ojos Me lo haces a vivo Podría ser un paralismo Paranomasia Tampoco Personificación No sé Símbolo ¿Qué? Una pregunta ¿Uno símbolo sería Arañando sombras? ¿Por qué? No se puede No pueden No, pero No es lo contrario Sí, las sombras No se van a arañar Porque no se pueden tocar Pero No es exactamente Lo contrario ¿Qué más? Léxico y estilo Que es palabra Lo que os dije Poned palabras Que son especiales Como cuá Clamando Que no lo sabía nadie Inerte Que quiere decir inerte Inerte Sin vida Cercenar Cortar Sajas Pues yo pondría Es fácil de entender Relativamente Pero hay palabras Bueno Más cultas ¿No? Porque tú no vas por ahí Diciendo No le cercenes Es que tampoco Tú vas ahí Cortando cabeza Entonces no Hay palabras que Si estuviéramos En Grecia En Roma Y fuéramos Zordavo Mira Te voy a hacer cenar El brazo Pero aquí no vamos A hacer cenar nada Claro Pero Y si no sabéis Alguna palabra ¿Qué? Por la busca En diccionario ¿Y en el examen? ¿Eh? ¿En el examen? No tienes diccionario ¿Qué haces? Pues te lo dice Al profesor Claro Te lo imaginas Leyendo lo que hay Por el teléfono Eso es Busca por el contexto Pero La mejor manera De entender palabras Es leer Leer mucho Y coger un montón De vocabulario ¿Qué más? Ya te voy a dar La opinión Venga Más cosas Brainstorming Yo ya he dicho Lo que me parece Mi opinión Que está deprimido Más cosas Que te puedan decir ¿De qué más podéis opinar? ¿En verdad es que no me gusta? Pues ponlo No me gusta Porque un poema Es extremadamente triste Y depresivo Y no No va con mi forma de ser Yo soy más alegre Sin embargo Entiendo que haya gente Que se sienta así Lo expresa en forma de poema Cuando tú escribes algo Te libera Entonces esa persona Se desahogaba escribiendo ¿Vale? Yo creo que después de escribir esto Todo lo que he tenido dentro Lo es chave ¿Cómo? Pero si lo has escrito Yo creo que sí Que muchas cosas cuando te... ¿Pero que no será así el hombre? No, pero hay momentos En que uno se siente triste Y bueno Si... Si te sientes un... Un medio de... Me recato eso Aunque sea escribiendo Está bien Está bien Y bueno Justo Un medio de... Como